Este trofeo coronó a Costa Ballena Futsal como el mejor equipo en la segunda división femenina y le dio el ascenso a la Liga Premier de nuestro país. La presidenta y capitana del equipo fue clara que el título es la culminación de ocho años de mucho esfuerzo. El ambiente es de mucha felicidad, de mucha motivación, de mucha alegría, de mucha satisfacción, de mucho agradecimiento con Dios, con cada uno de los que integran el equipo, con las personas que nos han apoyado y que nos envían sus palabras de motivación, de felicitación el día de hoy, el día de ayer por el logro que se alcanzó, ¿verdad? Como dice usted, sí, es un proceso largo, no fue que se nos dio de la noche a la mañana, tuvimos que tener mucha paciencia, fueron muchos momentos en los que sentíamos que ya nos íbamos a dar por vencidos, pero siempre, siempre alguno de todos motivaba y nos apoyábamos. Carlos Arias pasó a la historia como el entrenador que guió al combinado de la zona sur al ascenso. Este trofeo tiene un enorme sentimiento, una satisfacción, ¿verdad? Como equipo, como organización que somos y en lo personal es de mucha satisfacción y mucho orgullo del trabajo que venimos realizando. Las muchachas de Costa Ballena se coronaron campeonas invictas, con la goleadora del torneo y con la mayor cuota de anotaciones. La paciencia, creer en el proceso, entender que las cosas llevan su tiempo, que los tiempos de Dios son perfectos y que Él sabe cuándo, cuándo es el momento para que las cosas se den. Entonces, es eso, la unión de grupo también, el trabajo, la constancia. Que uno lo venía visualizando, ¿verdad? Y uno no se lo imagina, pero ya cuando, desde ayer, que lo tenemos, todavía uno como que no lo cree. Y bueno, tras eso es un ascenso, ¿verdad? El tener ya una exponencia mayor, ¿verdad? Y competir contra los mejores del país, nos da un enorme, un nuevo reto. Porque, como lo decía Exo, ¿verdad? Desde ayer celebrábamos, y lo dije también en otro medio, celebrábamos ayer y ya desde que veníamos en el camino y hoy en el chat, estamos pensando ya en la parte competitiva, ¿verdad? Para llegar a no participar en Liga Primera, sino a competir. Este proyecto nació hace ocho años atrás. En el 2014 se fundó en Bahía Ballena. Hicimos una selección de algunos equipos que competíamos en la cancha sintética Rincón de Uvita, los torneos que organizaban ahí locales. Y hicimos una selección para competir en segunda división. Posteriormente teníamos extranjeras que se regresaron a Estados Unidos, dos compañeras quedaron embarazadas en ese tiempo, y algunas entraron a la universidad, entonces nos quedamos cuatro nada más. Entonces decidimos buscar refuerzos en ese tiempo. Me acuerdo que Mau dirigía la cantonal y nos dijo, bueno, venga, vean las chicas que tenemos por acá. Y nos empezamos a hacer como, empezamos a hacer una fusión. Y posteriormente fueron llegando algunas chicas más, y ya hoy por hoy es una mezcla de chicas de Bahía Ballena, de Palmar Norte y de aquí de Pérez Celedón principalmente. El entrenador es un destacado portero de fútbol sala en el país, y ahora le tocó celebrar desde el banquillo. Es un poco diferente, lo he mencionado que uno cuando está ahí como jugador o portero en mi posición, uno siente que puede hacer más, porque puede tomar decisiones allá adentro. Ya como entrenador, a uno le toca tener más sabiduría, más control de emociones, porque bueno, uno todavía, para ser entrenador está joven, entonces uno todavía vive esa parte de jugador, todavía la tiene. Entonces tiene uno que buscar esa mezcla de emociones, pensando siempre en el bien del equipo, pero también se disfruta mucho, porque si algo me ha dado este deporte y he aprendido, es de todos mis entrenadores. El título de segunda es un objetivo cumplido, el ascenso es una realidad. Ahora se viene el reto de la Premier. Cuando veníamos conversando, ya luego de todo el momento de celebración, de una vez el equipo es muy competitivo y empezamos a decirnos unas a las otras que lo que se viene es muy importante y que queremos ir a competir. Entonces, que sí, vamos a celebrar estos días, pero a pasar la página para subir el nivel como equipo, como en la parte individual, como colectiva también, y trabajar fuerte porque queremos ir a competir a Liga Premier. En el torneo 2022, Pérez Celedón tendrá dos equipos femeninos en competencia de fútbol sala. Costa Ballena, desde anoche, es de Premier.